Ay, mi madre, las tres de la mañana y esta gente con el taca-taca. Esto no es una fiebre, no, es una epidemia. La vaina del taca-taca se está volviendo un problema. Ya todas las menores no piensan en ñaca-ñaca. Solamente lo que quieren es mover el taca-taca. Amarraron dos bolas, quitando como dos granos. La chocan y la chocan si todo el mundo mete mano. El que inventó esta vaina de seguro es millonario. Ya no mueven la mano, ahora muevenlo de abajo. Jens y la mami chula nada más están con él. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Mientras me bajo una pia para ver si la convenzo y luego hacer una avería Le doy pilas regalos y ella a mí no me hace caso Le invito pa' la tienda y me coge de relajo Le iba a comprar un carro y ella me dijo que no Que le compre un taca-taca y le dije ¿Y eso esto? Negro Power solamente por ella estar con su Que es lo que le pasa a las menores Que están haciendo pil de biberones Ya no le importa tener la paca Ahora lo que quieren es mover el taca-taca Que es lo que le pasa a las menores Que están haciendo pil de biberones Ya no le importa tener la paca Ahora lo que quieren es mover el taca-taca Por mi casa nadie duerme, esto ya está molestando Entre sueños tú le escuchas el taca-taca retumbando Ya nadie se corneta el internet ni ve la TV Y una vieja de noventa el taca-taca es que la prende Hicieron el concurso del famoso taca-taca Y uno de los premios locos era un vaso de agua Yo quería prenderle y hacerle unas marionetas Y cuando le di el taca-taca le partí la muñeca Yo quiero que me haga el helicóptero Y ella quiere que yo le haga el caballito También quiero que me haga la mariposa Yo voy a enseñarle el muñequito y el martillo Yo quiero que me haga el helicóptero Y ella quiere que yo le haga el caballito También quiero que me haga la mariposa Y yo voy a enseñarle el muñequito y el martillo Que es lo que le pasa a las menores Que están haciendo pil de biberones Ya no le importa tener la paca Ahora lo que quieren es mover el taca-taca Que es lo que le pasa a las menores Que están haciendo pil de biberones Ya no le importa tener la paca Ahora lo que quieren es mover el taca-taca Páralo, páralo, páralo ahí DJ No importa que haga un bache Ahora vamos a hacer el paso del taca-taca Todo el mundo con la menor adelante Y moviendo los pies Dice así, checa como él Paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca-paca Oye, Montre, ¿qué tú haces con ese taca-taca rosado?